El aeropuerto internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero ya cuenta con un nuevo sistema de tecnología biométrica para el control migratorio, el cual incluye toma de fotografía, huellas dactilares y un sistema interconectado para verificar la legitimidad de los datos. Permite prevenir que sean suplantadas las identidades de otras personas nacionales o extranjeras, que se viaje con documentos falsificados o que a través de ese medio la persona pretenda evadir los controles por tener una restricción de viaje o que tenga una orden de detención por autoridad nacional o de otro país. La implementación de este nuevo sistema implicó la compra de lectores de documentos y huellas dactilares, cámaras web y licencias de operación. Las personas que van ingresando al país o que van saliendo no salgan con restricciones, con órdenes de captura o con algún problema en la que la ley les impide la salida al país. Ustedes verán que se nos ha facilitado la Dirección General de Migración y Extranjería porque en nuestro sistema contamos con información previa. Como migración estamos ahora realizando el control biométrico, enrolando a las personas para obtener sus huellas dactilares y a la misma vez su fase biométrica del rostro, que ya cuando hayamos obtenido ese enrolamiento de los dos mismos vamos a poder utilizar esas dos herramientas para agilizar todavía aún más el control migratorio. La inversión para la implementación y funcionamiento del control biométrico asciende a un aproximado de 800 mil dólares, los cuales fueron cubiertos con fondos propios de migración y extranjería y de la contribución especial para la seguridad. Para El Noticiero, Claudia Campos. Gracias.